El Partido Socialista de Lorca presentará una moción en la que se propondrá un plan de ajuste a nivel regional y a nivel local, entre las medidas de reducción de los concejales y la eliminación de dietas. El secretario general del PSOE en Lorca, Diego Ferra, y el Edil Francisco Ruiz Albiar, han anunciado esta mañana que llevarán una moción al próximo Pleno Municipal, en la que se plantearán una serie de medidas dirigidas a la Administración regional y local, contempladas en un plan de ajuste. Las medidas a nivel regional han propuesto la reducción del 15% del sueldo de los altos cargos y aquellos de destinación directa, junto con el saneamiento de empresas, fundaciones y entes. Además, han pedido la reducción del 15% del gasto corriente de la comunidad autónoma y la eliminación de las dietas de consejeros y asesores. A nivel del Ayuntamiento Lorquino, Ruiz Albiar ha indicado que se deberían reducir el 15% de las retribuciones de los concejales, así como la eliminación de las dietas de los miembros electores y de los consejos, así como la supresión de los altos cargos. El Edir ha indicado que se ofrecen para la reducción proporcional de los concejales liberados. Diendo a los criterios de proporcionalidad que establece el resultado de las propias elecciones municipales, estamos dispuestos y hacemos el ofrecimiento al alcalde de reducir los puestos de concejales liberados, para entendernos, que vienen como dedicación exclusiva. Ruiz Albiar ha propuesto también que se ponga un tope a las facturas de telefonía móvil, la reducción del 50% del personal del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento, la eliminación de gratificaciones extraordinarias y de los gastos en publicidad y propaganda, la reducción del 50% de los gastos institucionales y el control y la eliminación de otros gastos. Por su parte, el alcalde de Lorca, Francisco Jodar, ha asegurado que se trabaja en la elaboración de un plan de austeridad a tres años, que permitirá recortar los gastos del consistorio en 20 millones de euros. Jodar lo ha calificado de necesario y que se encuentra en fase de negociación. El alcalde de Lorquino ha indicado que algunas de las medidas que propone el PSOE ya han sido ejecutadas por su equipo de gobierno, como la reducción del gasto en teléfono móvil. Sin atender a detalles y a cuantías en particular, cosas que ya se han hecho, como reducir el gasto en telefonía móvil, reducir el gasto en todos los ámbitos de la Administración, y ya en conversaciones que estoy teniendo con los propios concejales de la oposición, no oculto nada, incluso con la misma ciudadanía y con demás, ya estoy anunciando muchas de esas medidas de austeridad que son absolutamente necesarias y que se van a poner indudablemente en práctica.